XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintidós mil quinientos ochenta y nueve. Inicia juicio contra Emilio Lozoya en México y será su primera comparecencia por el caso Altos Hornos. La segunda audiencia de Lozoya será mañana por el caso Odebrecht ante el juez federal de control del reclusorio norte. Suplente de la prista Vanessa Rubio, cercana a Midi a Videgaray, asumirá escaño en el Senado, pero se sumará a la bancada de Morena. Rechaza el tabasqueño Tomás Brito haber recibido presiones u ofrecimientos económicos para aprobar reformas estructurales. Posponen sesenta días audiencia de García Luna en Estados Unidos ante incremento de contagios COVID. Impone la función pública a nuevas sanciones a empresas farmacéuticas ligadas al ex superdelegado Carlos Lomelí. Acusa Juan Manuel Fósil que comparecencia de Nelson Gallegos ante los expresión política del gobierno para interferir en las próximas elecciones. Concluye la primera cimentación masiva de la refinería de Dos Bocas. México se coloca menos de dos mil defunciones de Reino Unido, reporta cuarenta y cuatro mil veintidós muertes por COVID. Registra a Tabasco la cifra más alta de contagios en veinticuatro horas, suma cuatrocientas veinticinco y treinta defunciones, los casos confirmados rondan los veinte mil. Continúa Tabasco en segundo lugar de los estados que tienen más camas generales ocupadas. Fallece tercer sacerdote por COVID en la diócesis de Tabasco, era vicario en la parroquia de Nuestra Señor de Guadalupe en frontera. Entrega se movi más de diez mil cubrebocas a transportistas, quiere hacer conciencia sobre su uso obligatorio ante la pandemia. Los desconfinamientos en los estados traerán repuntes de la epidemia, advierte Hugo López-Gatell. Reportan que en Jalisco los hospitales privados que atienden COVID están saturados y desde el quince de julio rechazan pacientes nuevos. Hombre de cien años vence al COVID en Veracruz. Insostenible mantener las fronteras cerradas para controlar los casos de COVID, dice la OMS. Además, la OMS convocará al comité de emergencia para el jueves con la intención de evaluar el impacto de la pandemia. La vacuna contra el COVID de Estados Unidos entra a la fase final. Si falla, habrá que empezar otra vez. Extiende Google el Home Office hasta julio del dos mil veintiuno para sus doscientos mil empleados. Registra Reino Unido el primer caso de un gato que dio positivo a COVID. Reitera el INE que reapertura de módulos será a partir del tres de agosto con citas y cumpliendo las medidas sanitarias. Pablo Amilcar Sandoval, delegado federal en Guerrero, es denunciado ante la FEPADE por usar programas sociales con fines electorales. Suma PRD a sus filas a diputado disidente de Morena llega a doce integrantes. Renuncia consejera Claudia del Carmen Jiménez al IEPC, sería asesora del nuevo consejero del INE. Cierran vialidad en Paseo Tabasco frente a la torre empresarial debido a la reparación de una fuga de agua. Invalida la Suprema Corte la totalidad de la ley de juicio político en Chihuahua. Reporta a gobierno federal dos ofertas para adquirir el avión José María Morelos, el que pague mejor se lo lleva, aseveran. Avión presidencial debe usarse para llevar ayuda a damnificados de Reynosa, Tamaulipas, señala Felipe Calderón. Aseguran aduanas veintinueve mil cartuchos provenientes de los Estados Unidos. Rosa Isela Rodríguez Velázquez toma posesión como coordinadora general de puertos y marina mercantes. Son las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Suspende la MLB, el Marlins Baltimore, y el Yankees Phillies por casos de COVID diecinueve en resultados de las mayores, las rayas de Tampa Bay apalean a Bravos de Atlanta, catorce carreras a cinco Astros, ocho a cinco marineros de Seattle, y los Mets de Nueva York derrotan a los Rexos, siete carreras por cuatro. Príncipe Árabe busca a Lionel Messi para llegar al fútbol de Inglaterra. Por cierto, Lionel Messi pide a Marcelo Bielsa para dirigir al Barcelona. Raúl Jiménez se reconoce triste pero orgulloso del Wolver Canton, define un formato de eliminatoria de CONCACAF, que arranca en octubre próximo. En más resultados del torneo Guardianes dos mil veinte Liga MX, América derrota al Pachuca dos goles por uno, Puebla cuatro a uno a Mazatlán, Atlético San Luis y FC Juárez empatan a uno, el Chapo Sánchez se convierte en la quinta baja del rebaño sagrado. Qatar anuncia su intención de organizar los Juegos Olímpicos en dos mil treinta y dos y descarta a Floyd Mayweather pelear en UFC para no vulnerar su récord. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.